La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 26. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde somos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio de San Lucas utiliza dos palabras bastante cuestionantes. Dichosos y hay de ustedes. Somos dichosos o el Señor nos dice hay de ustedes. Dichosos los que sufren. Hermanos, si estás pasando por una tormenta, por una dificultad, por una angustia, por una situación difícil, dice la palabra de Dios, alégrate. Salta de gozo, sonríe, porque entonces tu recompensa será grande en el cielo. Pues Dios da sus mejores batallas a sus mejores soldados. Y si estás pasando por una dificultad, sonríele a Dios. Y sonríele a ese problema, porque tu Dios es mucho más grande que esa dificultad. Ahora, si las situaciones hay de ustedes los ricos, los que se hartan, entonces preocupémonos. No está mal tener riquezas. No está mal vivir cómodamente y estar bien. Lo que está mal es olvidarnos del otro. Lo que está mal es ser egoístas e indiferentes. Ya Jesús, en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, nos habla de esa indiferencia que tuvo el rico con el pobre Lázaro. Estaba allí, a la puerta de su casa, y no fue capaz de compartir un poquito de comida. La palabra no te dice, dale tus riquezas. La palabra dice, comparte, ayuda, auxilia, ten caridad, ten misericordia con el que sufre. De lo contrario, somos simples egoístas. Y ser simples egoístas en este mundo es suficiente para que el Señor nos diga, ¡ay de ustedes! ¿Y tú, cómo te sientes hoy? ¿Dichoso o advertido por el Señor? ¡Ay de ustedes! No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.